Maníaco, hoy nosotros salimos buscando el capo, el objetivo es una moña, el que no entregue le rompo el saco Oh, es un cuidero de pinga, no quiero hacerlo, pero no dan suelo si nos dormimos en el atraco Hoy salimos a buscar un saco lleno de billetes, en una moto 50 y armado con un par de machetes Tenemos la hierba secando en el tenderete, aquí somos antipoligoma 24-7 Voy a hacer que me respeten a las buenas o a las malas, en la selva de cemento soy un tigre de bengala Parejo la reencarnación de Christopher Walla, muchos quieren compararse pero ninguno se iguala Si cogen alas se las corto, yo nací porque la mamá mía no tenía pala aborto A más de la mitad de mi familia no le importo, por eso cuando mato la chicha no me comporto Me reporto haciendo pilas de malos líos, es que soy un criminal y más cuando estoy huelío Nunca me he salido de la calle, sigo activo repartiendo sarananas por mayor y al de